gente como están bienvenidos a otro vídeo más por el canal el día de hoy traigo algo un poquito diferente me suscribí a una compañía que manda ropa y se supone que esta compañía demanda el triple del valor de lo que paga yo pagué el paquete esencial que son 100 dólares creo por ahí y es una cosa mensual 100 dólares al mes dan una caja al mes y pues vamos a ver qué pedo que me mandaron y se mamaron oa ver si se estuvo bien pero dice que pasa unas tijeras por aquí pero la verdad no tengo tijeras cada mes ellos se supone que ellos mandan el triple del valor y tú vas este diciéndoles mira este es mi estilo esta es mi talla me gustan estos colores y tal yo le pedí colores no llamativos o sea los no colores sí exacto neutros idea a la verdad que ya había un poquito pero vean la fiesta que está buena pasa marcoso a la vez que paga 100 bolas pero se está muy bromosa y se está cayendo todo pero bien ojo a la verdad no no puedo enseñar ese cuerpo no nos vamos a ganar ya para cuando ustedes hayan visto ya lo habré canjeado si lo tenemos ahora mismo se lo podemos que ya si queremos o que ver se vean viene con esta esta chingadera es un es el paquete number one dice esa es que te mandamos unas cositas y luego te mandan una calcomanía para que lo pegues en tu setup vaya que con manía ojo me mandaron unos pantalones y estos pantalones la verdad si me gustan es un es un paquete es un como se dice bonus iron si ese es me lo regalaron huevos es increíble es que supieron que era tuyo pero lo regalaron es un pantalón sigue la verdad si no lo va no lo voy a un lugar y todo porque van a decir a la verdad que gordo está pero pues es un yoga sí 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 a güey yo yo soy yo pero no es un jogger es como un pantalón así de es como un jogger pero no tiene no tiene los sacados yo debería de tener va es lo que van a dar las balas de la que van a dar me van a dar unas calcetas yo no usa calcetas de éstas la verdad yo no usa calcetas de éstas pero bueno no o sea lo aceptamos lo aceptamos tan bonitas no te lo va a mandar me me mandaron esta playera o la madre ok está con madre pero a ver si me queda güey porque qué bonita es que bonita ese pueblo de sus cámaras web para poder hacer la reacción no envió a todo a esta esta me gusta hola amigos cosas bueno no tuvieras también no tuvieras también pero los que bueno que te sientas que te siento bien es muy bueno ok esta es la playera es talla extramediana extramediana ojo a existir ok ojo vas a prender tu cámara de gestión no no si continuo no me mandaron otra que el comanía y me mandaron un pantalón ok estos sí estos pantalones no los uso la verdad estos no los uso se mira como muy que son 300 en calcomanía 300 en calcomanía 300 bolas en calcomanías eh pues la verdad muy bien eh muy bien muy bien oh mira oh no 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 este es no es un pantaloncito esto es eso vale 20 dólares en el ruso en el ruso no 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 5.99 vale eso en el ruso o el didis vale 2 ok eso sí está me gustó me gustó porque este es el color favorito mío cabrón vas al warman te compras ese jacket y le escribes lo que tu quieras adelante y una gorrita me mandaron una gorrita la verdad te responderemos es pruébatela porfavor como que no te ves muy animado eh jajaja zafarón ah no me zafarón me gustó me gustó la verdad son dos pantaloncitos que no vas a usar sí sí voy a usar otra garcomanía increíble vamos a ir garcomanía y una gorrita una gorrita Honestamente creo que sí te estafaron Nah, no me estafaron Sí, es todo lo que traía A ver Opiniones Te estafaron Te estafaron El ya que vale 5 dólares 100 dólares sí 100 dólares sí La verdad muy bien, estuvo muy bien Gracias a Treadbeast por ese gran paquete Increíble Bueno, vamos a ver qué pasa la próxima La próxima semana, voy a hacer Un outfit Con estas ropas que me trajeron Gente, pues la verdad soy nuevo a todo este pedo De las cajas de suscripción y todo Esta es la playera que me llegó, la verdad Me gustó, me gustó cómo me queda Todo me queda a la perfección Los pantalones me quedaron bien y todo Me gustó, me gustó En general me gustó La caja El contenido que traía Y pues a ver qué nos traen El próximo mes A ver qué nos trae Por lo tanto Yo voy a usar Estos pantalones Con Mis tenis Increíbles Y con Con la Con la sudadera De hecho Es del mismo color Que Que los tenis Así que pues Si les gusta Este tipo de cosas Dejen ahí en los comentarios Qué les parece Si no Pues nos vemos Como quiera 3, 2, 1 Hasta luego Bye 2, 3 2, 3 2, 1